estamos en un safari no desaparecemos mitad de la nada estamos en un lugar muy muy chambólico tiras cuernas usted loco por él estamos recorriendo el paraguay si acá sigue el camino muy bien atienda que aquí atiendan que no le agarran cualquier insecto porque si no agarra cada baño necesito encontramos el camino aleluya acá soy yo gregory pek el junior de la fiesta acá está pablito saluda la cámara pablo buenas tardes señores y señores señores y señores también gabriel el rapero y voy más grande el paraguay según él por favor si yo por favor si alguien encuentra desde este vídeo por favor si pueden llamar al son 904 22 11 ó 904 termina el camino otra vez otra vez y vamos a ver qué hacemos porque bailen tomar la llan de situación a ver pero todavía no no sigue el camino de paulito yo quiero saber dónde termina este camino en la supuesta carretera que acabemos en un arroyo y nos muramos ahí nos muramos nos mueramos o no muramos o como digas cuidado con eso porque este tiene espina por favor buena esa este anuncio está patrocinado por pacos oficia pacos café esperan a yo de auspicia personal nos mueve tu vida claro es simple es claro tío como nativo tío está contigo tío está contigo box es poco box es copaco coca cola coca cola despensa en la conchita que eso es miren esto dios mío por favor por lo que vamos a ir la radio que o conocerla también quieren mirando y no hay algo para ellos y seguros que estamos cercanos para toda la parte de la historia con la sienta ese mal presentimiento y amor como el de esta en la conchita oficial jaja ojo acá el viento se está moviendo Dios nos está advirtiendo que no continuemos si no nos va a aparecer el curupil las doce pero nosotros no hacemos caso, así que continuamos si, allá hay camino camino libre, loco pasamos el tormento ya pasamos el predicamento ya pasamos todo apocalipsis estamos saliendo del agujero a ver, ¿qué pasa aquí? seguimos adelante seguimos adelante, ¿quién sabe hasta dónde? ¿quién hizo este camino? mi abuela ¿qué está plan para nada más? acá está Jigsaw no está jugando un juego hay que tener cuidado esta es nuestra prueba hay que encontrar pisa le voy a destrozar acá está Pablo muchas tardes, buenas tardes señores y señores aguante yo, hijo y garajo tu congénero es Paquita, te está salvando tus socios y vos no le das ni pelota porque mal la onda ahí está, ahí termina el goza, esa es la casa parece pero yo ya no pero no es yo ya no encontramos una puerta que hay que jugar un juego para abrir la puerta y cerramos la puerta ahí, empieza el juego ¿verdad? sí, sí, sí me va a aparecer la Coco, ¿qué me estás advirtiendo vos? vuelve a escuchar a tu amigo ¿qué tiene tu amigo? ¿qué tiene tu amigo? mira, corre me cortó esa millora, mo empezó la prueba, loco empezó ya la prueba, ya, ya es el primer agarramiento de sangre ya empezó la prueba ahora tenemos que matarnos entre nosotros y sobrevivir y ahí está otra camina, vea al lado ¿eh? te dije, lo de esas plantas te corta, loco ¿qué te correís, mo? a mí no pasemos algo, ya no, no, no es los muertos vivos 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 no, el muerto es el tocaso eso de, acá es lo que vi, esa tal mierda ahí no, eso es lejos de... mira que todo esto tiene que recorrer ay, no tengo un minito bien, pero mira un poco, parece que te cortaste ahí tu boca no, no mira, empezó la prueba, loco no, puede seguir todo este tanto... ay, para ello no, 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 le hagas una mierda aquí que te vean más, a ver estamos recorriendo las afueras de Asunción, Paraguay estamos recorriendo las afueras de Asunción, Paraguay estamos en San Pedro ay, carajo es el holiólogo y acá nos encontramos en un bosque llamado... Uichiku-i 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 se escucha la moto ¡corran! te dije, lo corran na 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 acá está la casa viste, te dije, lo hice de la carretera viste, el Dios te... jaja ahí esta vez, ahí está encontramos la casa, señores Pablo, saluda la cámara muchas gracias, Johci eh, encontrado la cámara este temor ya se quería ir todo es la cámara encontramos la casa, muchas gracias a mi patrocinado por Pablo por favor, si puedes saluda la cámara todo ahí yo estaba saludando la cámara saluda la cámara no se le ve la soma hijo, saludos a Pablo